5 ya y vamos he empezado yo montando montando 66 cadenas ya yo les voy a hacer una muestra pequeña les voy a hacer una muestra pequeña pero tienen que montar 66 cadenas repito 66 cadenas en total para trabajar este gorro con mi crochet número 5 una lana gruesa el color de su preferencia entonces 66 cadenitas bien una vez que ustedes tengan montado sus 66 cadenas van a agregar dos cadenas más que es de borde dos cadenitas más ya que son puntos de borde entonces 66 67 68 cadenitas en total aquí les voy a hacer un mostrario pequeño nada más ya pero ahora lazada pero según uno dos tres retrocedo planto en el cuarto punto y hago toda esta fila de varetas toda esta fila de varetas y tengo toda esta fila entonces de puras varetas ahora una dos tres cadenas le había dicho yo que el primer punto y el último punto van a ser de borde ahora enlazada vamos a trabajar tres puntos por la parte de adelante 1 2 y tres puntos por la parte de adelante esta es la segunda fila que estoy trabajando ahora tres puntos por la parte de atrás tres puntos por la parte de atrás 1 2 3 puntos por la parte de atrás ahora nuevamente vuelven a repetir tres puntos por la parte de adelante 1 2 3 puntos por la parte de adelante y nuevamente tres puntos hacia atrás tres puntos por la parte de atrás 2 2 y 3 puntos por la parte de atrás 2 y 3 puntos por la parte de atrás ahora nuevamente tres puntos hacia adelante así es como se ve tres puntos un punto de borde tres puntos adelante tres puntos atrás tres adelante tres atrás tres adelante y lazada y lazada este último punto de borde ahora aquí tengo dos filas una dos tres cadenas volteo mi tejido y aquí los puntos como vienen lazada si me indica tres puntos hacia atrás vamos y cogemos estos tres puntos hacia atrás tres puntos hacia atrás luego aquí me pide tres puntos por la parte de adelante porque el relieve está hacia adelante entonces hacemos puntos hacia adelante tres puntos tres puntos luego tres puntos hacia atrás 1 2 y 3 puntos hacia atrás ahora 3 puntos hacia adelante 2 y 3 puntos hacia adelante luego 3 puntos hacia atrás 3 puntos hacia atrás y mi punto de borde ahora 1, 2, 3 cadenas hasta aquí tengo 3 filas ahora vamos a cambiar cada 3 filas vamos a ir cambiando para sacar el punto sexta ahora vamos a cambiar todo lo contrario si aquí los puntos están por la parte de adelante ahora vamos a cogerlos por la parte de atrás aquí tengo 1 siguiente punto por la parte de atrás 2, siguiente punto por la parte de atrás 3 ahora los puntos como ven ustedes están por detrás ahora lo vamos a coger por la parte de adelante lazada este punto por la parte de adelante lazada siguiente punto hacia adelante lazada siguiente punto hacia adelante entonces aquí los puntos están por la parte de adelante vamos a hacer todo lo contrario vamos a cogerlos por la parte de atrás 1 2 y 3 puntos por la parte de atrás ahora aquí tengo los puntos por la parte de atrás hacemos todo lo contrario vamos a coger estos puntos por la parte de adelante 1 2 y 3 puntos hacia adelante luego estos puntos que están hacia adelante lo vamos a coger por la parte de atrás que son 3 1 2 y 3 puntos y este punto que es de borde entonces esta sería la primera fila del cambio la primera fila 1 2 3 cadenas vamos por una segunda fila entonces aquí si voy como me indica el tejido los puntos están hacia adelante lo agarramos hacia adelante esta sería la segunda fila hacia adelante 3 puntos porque así está luego me indica que hay 3 puntos hacia atrás lo cogemos así como está los 3 puntos por la parte de atrás 3 puntos por la parte de atrás ahora 3 puntos por la parte de adelante 2 y 3 puntos por la parte de adelante luego 3 puntos por la parte de atrás 1 2 y 3 puntos por la parte de atrás ahora por la parte de adelante 3 puntos esta es la segunda fila del cambio 3 puntos por la parte de adelante lazada ahora este último punto que es de borde luego 1 2 3 cadenas vamos por esta tercera fila del cambio igual así como está como está el punto así tenemos que trabajar lazada aquí el punto está por la parte de atrás vamos a coger 3 puntos por la parte de atrás 1 2 y 3 puntos bien ahora 3 puntos por la parte de adelante 1 2 3 puntos por la parte de adelante ahora 3 puntos por la parte de atrás 1 2 y 3 puntos por la parte de atrás ahora 3 puntos hacia adelante 1 2 y 3 puntos hacia adelante ahora 3 puntos hacia atrás 3 puntos 1 2 y 3 puntos hacia atrás luego mi último punto que es de borde bien entonces aquí hasta aquí tengo ya los 3 las 3 filas ahora 1 2 3 cadenas ahora vamos a cambiar ya vamos a hacer el cambio entonces los puntos que están hacia adelante los vamos a coger hacia atrás lazada estos puntos están hacia adelante los vamos a coger hacia atrás 1 2 y 3 puntos hacia atrás los puntos que están hacia adelante ahora perdón los puntos que están hacia atrás vamos a cogerlos hacia adelante estamos haciendo el cambio todo lo contrario 1 hacia adelante 2 hacia adelante 3 puntos ahora ahora estos puntos que están hacia adelante los vamos a coger hacia atrás 1 2 y 3 ahora los puntos que están hacia atrás vamos a hacer todo lo contrario los cogemos hacia adelante 1 2 y 3 ahora estos puntos que están hacia adelante los vamos a coger hacia atrás 1 2 y 3 puntos hacia atrás y mi punto de borde que es un punto esta es la primera fila del cambio 1 2 3 cadenas vamos a aquí por esta segunda fila en la segunda fila así como me indica si los puntos están hacia adelante vamos a cogerlos hacia adelante 1 2 y 3 puntos luego luego hacia atrás 1 2 y 3 ahora los puntos están hacia adelante hacia adelante los agarro 1 2 y 3 ahora mis puntos están hacia atrás vamos a cogerlos hacia atrás 1 2 y 3 puntos hacia atrás ahora 3 puntos hacia adelante porque así está 1 2 y 3 puntos hacia adelante luego lazada este último punto de borde entonces esta es la segunda fila y si se pueden dar cuenta ya se está viendo el cambio el punto que he utilizado para el gorro entonces aquí 1 2 3 cadenas vamos por esta tercera fila lazada vamos a cogerlos los puntos como vienen si el punto está hacia atrás lo cogemos hacia atrás 1 2 2 y 3 puntos lazada ahora el punto está hacia adelante lo cogemos hacia adelante 1 2 3 puntos hacia adelante 3 puntos ahora hacia atrás 1 2 3 puntos hacia atrás ahora 3 puntos hacia adelante 1 2 y 3 puntos hacia adelante ahora 3 puntos hacia atrás 1 2 y 3 puntos hacia atrás y luego y luego mi punto de borde aquí ya tengo 3 filas entonces ahora vamos y hacemos 1 2 3 cadenas y vamos a empezar una nueva fila haciendo el cambio si aquí los puntos están por delante lo vamos a coger por detrás si aquí los puntos están por detrás ahora los cogemos por la parte de adelante entonces lazada los puntos están por la parte de adelante lo vamos a coger ahora por la parte de atrás 1 2 y 3 luego estos puntos que están por la parte de atrás los vamos a coger por la parte de adelante como ya se dieron cuenta este punto es muy fácil y cada 3 filas se va haciendo el cambio estos puntos que están por la parte de adelante ahora los cogemos por la parte de atrás en total voy a trabajar con el punto sexta con este punto para el gorro voy a trabajar 15 filas 15 filas bien 15 filas entonces estos puntos por la parte de adelante porque estamos haciendo el cambio 3 puntos por la parte de adelante y estos puntos por la parte de atrás esta es la primera fila del cambio luego mi punto de borde bien y así tienen que ir repitiendo ya no ya no voy a grabar sino que tienen que repetir ahí pueden claramente ver como se va produciendo el punto sexta muy bonito también este punto lo pueden trabajar de 4 lo pueden trabajar de 5 aquí está trabajado de 3 el punto es uniset repito tanto para hombres como para mujeres 1, 2, 3 cadenas en esta segunda fila simplemente ustedes tienen que seguir así como el tejido les indica si los puntos están por la parte de adelante se coge por la parte de adelante luego si el punto está por la parte de atrás lo cogen por la parte de atrás y así bien yo regreso cuando mi tejido esté más avanzado recuerden que esta es una muestra pero los puntos reales que tienen que montar para nuestra gorrita incluyendo los puntos de borde son 68 puntos así va el avance de nuestro gorro como pueden ver el punto muy bonito aquí tengo en total 15 filas son 15 filas que he trabajado trabajando lo mismo haciendo el cambio cada 3 filas para que se note el punto sexta entonces aquí una vez ya esté que yo tenga ya las 15 filas aquí voy a trabajar el punto elástico voy a trabajar 5 filas con el punto elástico tengo 3 cadenas entonces vamos a empezar un punto por la parte de adelante siguiente punto hacia atrás punto hacia adelante un punto hacia atrás un punto hacia adelante siguiente punto hacia atrás un punto hacia adelante siguiente punto hacia atrás un punto hacia adelante un punto hacia atrás punto hacia adelante y un punto hacia atrás, punto hacia adelante y un punto hacia atrás y lo mismo por toda esta fila les muestro, acabo de terminar mi primera fila con el punto elástico aquí planto mi último punto, 1, 2, 3 cadenas vamos por la segunda fila aquí entonces aquí si mi punto está hacia atrás vamos a cogerlo por la parte de atrás si el punto me indica que debo de agarrar por la parte de adelante por la parte de adelante porque el relieve está casi adelante un punto hacia atrás un punto hacia adelante un punto hacia atrás un punto hacia adelante un punto hacia atrás un punto hacia adelante y lo mismo seguiré haciendo por toda esta fila y vuelvo a repetir hasta llegar a tener 5 filas con el punto elástico 5 filas con el punto elástico ya tengo 5 filas con el punto elástico esta va a ser la parte baja aquí vamos a poner la parte de arriba donde va a llevar el pompón esta es la parte baja entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente aquí voy a cerrar voy a cerrar vamos a cerrar con mucha paciencia este tejido con mucha paciencia cerramos nuestro tejido todo he cerrado completamente y aquí me quedé voy a levantar 1, 2, 3 cadenas y voy a poner una vuelta lazada una vuelta de punto salto una vuelta de vareta en cada punto un punto todo el contorno lo mismo hasta cerrar la vuelta bien aquí terminé la vuelta con puras varetas así como ustedes pueden ver he cerrado con un punto deslizado y ahora lo que vamos a hacer es cerrar voy a voltear por mi derecho este es el derecho y ahora aquí donde he cerrado he puesto mi aguja he dejado lana y empiezo y vamos a recoger todo este lado donde puse las varetas en zig zag todo todo el contorno vamos a ir recogiendo con nuestra aguja así de esta manera vamos a ir recogiendo he recogido con la aguja y ahora tiro vamos a cerrar vamos a tener que cerrar aquí muy bien todo vamos y cerramos 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 ajustamos bien y aseguramos aseguramos y ahora una vez que aseguren vamos a realizar el pompón tengo el pompón aquí habíamos asegurado y lo único que falta es pegar nuestro pompón ahí voy a pegar igual voy a coger una aguja y voy a pegar voy a asegurar muy bien el pompón ya eso sería lo último muestro ya mi pompón pegado al gorro es así como me ha quedado muy bueno me he llegado en mi